muy buenas gente y bienvenidos al canal soy bol75 bastante quemadito me tiene en el online con goles que son un poco absurdos veremos a ver si podemos ganar pero estoy aquí ya sabéis empato o pierdo empato o pierdo y es muy difícil subir así vamos allá bueno platino 1 rr fenix tiene al su asa vamos a ver si podemos ganar porque es que llevo una rechita gente que no es ni medio normal es que si os fijáis prácticamente todas las defensas son iguales madre mía son casi igual le debemos a ver ahora porque ese hito posiblemente tenga la inter en en ese quiero quiero hacer una cosa que es regatearle y ponérsela a huga que juega a duelo con el gentil y de ir quemándole un poco a ver si no se mete el micael no la voy a hacer duelo con micael no quería no quería yo duelo con este eh pues nada voy a chutar gente no puedo hacer más que quería haberle llegado más o menos hacer doble duelo con el gentil pero no no se adelantó lo suficiente pues nada la fiesta de quemar al calusias es que no puedo hacer más el quemándole el quemándole porque a la vista está de que luego me llegan una vez y me hacen gol me vale que tienes el blocaje nada lo que quiero es que te bajes el momentum un poco lástima que no haya podido yo hacer duelo con el gentil gente para bajarle un poco la estamina pero bueno tira el s vale es que contra el ataque inspirado de esos dos bichos de primeras no paso es imposible de primera es imposible pasar con el con el voleas locas gente gotcha si fallara el pase sería bueno es que hacen el pase yo luego los hago y no sé de verdad no sé cómo lo hace la gente se me escapa la verdad voy a hacerle la inter si hace el regate a la duelo con el con el gentil vale perfecto deberías de hacer duelo con el gentil seguramente si 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 ah muy bien no haces duelo perfecto perfecto pues creo que me va a chutar gente no no ah como me haga el regate pues la liamos bien perfecto la hemos liado vaya rachita que llevamos eh vaya rachita que llevamos gente vaya rachita que llevamos se ha bajado el momentum pero pensé que iba a chutar pensé que iba a chutar madre mía madre mía madre mía madre mía 4'89 nada mira gol gente esto es gol mirar si esto no es gol vale si esto no es gol vale si esto no es gol no sé por qué lo del Mikael el partido anterior fue gol ah tío es increíble lo de lo de mi portero es inexplicable separa esto y no separa lo de Calusias gente guay el chito aquí sabes a ver si puedo arrastrar al al gentil al duelo gente que quiero quemarlo vale un poco pero que no venga el Mikael claro que si viene el Mikael bueno ni tan mal me ha salido esto vale esta que tiene buah chaval este tiene la inter pues gente no me lo había jugado podría haberle rematado podría haberle rematado pero seguramente me haga la intercepción con el bloqueo no vale y yo antes con el bloqueo oh Misaki bien 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 como que pase para Misaki Sato pase para Misaki es desesperante tío no es desesperante gente lo estáis viendo no es desesperante cortala por favor cortarla alguno 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 es que de verdad no entiendo gente de verdad no lo entiendo no lo entiendo bueno esto es esto es esto es detenido 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 no 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 resucitó yo hay. es que no se si al gocha le puedo le puedo pasar con el bloqueo que tiene tiene. Vamos a ver. Vamos a ver. Y que me salga 680, claro. 680. A ver, mismo color. 490 contra 680 y solo un K de diferencia. Esto debería de pasar. Esto debería de pasar. ¡Bien juego! ¡Bien! Ahora le haremos gol con 795 o la tapará Shukalusias. ¡Bien! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Madre mía! Luchando contra las anormalidades del juego. Los razonamientos absurdos de stat y de todo. Y de que ya habéis visto que no me hace gol con Hino con más momentum. Dos K menos de remate que el Mikael. Y el Mikael con 111 menos de momentum. ¡Me mete gol, gente! Como veis, el juego es algo que deberían de arreglar. Es algo que puede pasar puntualmente, pero cuando te lleva pasando de los últimos tres partidos dos veces, gente, es que ya no tiene mucho más sentido. Vale, pues vamos a seguir. El Gocha no para, ya lo habéis visto. No lo para. Vamos a seguir exactamente igual. Incluso podría por aquí. Pero ese tiene la Inter en ese. Vamos a seguir haciéndole daño con el... con Shubasa por la zona de Jito. Ha hecho cambios. ¡Ha metido a Margus! ¡Y saca él! Posiblemente haga el regate, pero bueno, voy a tirar a la Inter por si yo que sé. Pues hace el pase. No lo sé. Posiblemente haga el regate. Sí. Para los que... os preguntáis si... si... Margus es meta, sigue haciendo goles, ¿eh? De hecho, si me chuta... Si me chuta fuerte, vamos, no hace gol. Voy a hacerle la entrada. Y con este no voy a hacerle nada, porque... Quiero reservármelo para no hacer una jugada. Pues se puede hacer un segundo gol. Gente, tiene fútbol extremo activado, ¿eh? Es que le han salido dos críticos seguidos. Y no me he fijado si tenía fútbol extremo activado, pero es que me parece... No sé. Increíble. Vale. Si hace giro-ribaul, luego no va a poder hacer nada. Puede hacer la pared incluso. Entonces, voy a tirarle doble Inter. Voy a tirarle... Oh, 40k de pase. Madre mía. Creo que he dicho. Vale. Hace el pase. Nada. Y va. Esto no lo paramos, vamos, en la vida, gente. Vale. Se va a jugar arriba aún. Bueno, pues que haga si quiere. Puede hacer la pared y colgarle el balón al... Margus, entonces le voy a hacer la Inter. Vale. Porque si hace el regate... Bien. Si hace el regate, siguen en fuera de juego y le va a venir el Gentil. Le va a venir el Gentil. Le va a venir el... Debería, debería... Uh, pues le daba tiempo a hacer el pase, gente. Vale. Por puro momentum se la debería de quitar. Por puro momentum. Por puro momentum. Bien. Vale. Eso es. Así me gusta. Así me gusta. Vale. Pues tengo, tengo, tengo opción. Tengo opción. Gente, tranquilitos. Vamos a regatearle. Vamos a ir con la calma. No, pues tiene que tener fútbol extremo. Porque hay que estarse androquíticos constantemente. No, es que no sé. Si no ya me... Vamos, me... Empieza a pensar mal de la gente, gente. Otro suscriptor. Oh, David López. Gracias por la sub, bro. Eh... Lo veo, ¿no, gente? ¿Lo veis o no lo veis? Yo sí lo veo, ¿no? Está en fútbol extremo, él. Está en fútbol extremo. Es que no tiene mucho sentido, entonces. Vale, 6.80. 6.80. 6.80. 6.80. Perfecto. 6.12. Bueno, tiene menos momentum el este. Voy a activar ya fútbol extremo. ¿Me da tiempo a bajarle y colgarme el balón? Sí, venga. Lo voy a hacer, gente. Lo voy a hacer. A ver si me da tiempo. Como me venga el este... Se ha ido. Se ha ido. Pues nada. Pues ya veis, eh... Esto... Me cago en la madre. Me ha hecho la 13-14, gente. Me ha hecho la 13-14. Pensé que se había ido y me ha dejado descolocado. La corta, la corta, la corta. Qué troll, macho. Ha hecho algo con la conexión. Ha hecho... Y yo estoy un poco mosqueado, eh. Está teniendo demasiados críticos constantemente y no tiene fútbol extremo, eh. No es ni medio normal esto, eh. No es ni medio normal, gente. No es muy normal. Está teniendo constantemente críticos. Otro crítico. Bien. Es muy raro todo, eh. Que puede que haya tirado a fútbol extremo, pero no me fijé. Entonces, al no fijarme, pues no os puedo decir. ¿Será troll? ¿Será troll? ¿Que me quita el regate? Es verdad, que los quita. Me da un poco de golpe. Es que es muy raro, gente. Lo de los críticos. Ha sido muy raro todo. Le cae a goleas locas y triunfamos, gente. La voy a bajar con este. Es que goleas locas creo que no tengo. No tengo para... O sí, tengo. Venga, va. Este es el pase técnico, porque no vaya a ser que... Que me la autointercepten. Y ganamos algo de tiempo. Bien. Vale, vale, vale. 6,80. Vale, 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 vale. Vale. Antes me hizo ahí una cosa muy rara. Como que se estaba yendo. Y ya... Yo ya es que pienso mal de la gente. Porque casi todos se desconectan. Vale. O sea, en la primera tapada... En la primera tapada... La para siempre Calusia. Yo creo que hay un 70-80 de que la pare Calusia. Pero ya una vez hace la primera parada y baja el momentum. Ya no para nada. O sea, vamos. Del voleo a locas quiero decir. Ahora, si en mi Calusia se la come de inicio. Sí, ya... Que os quede claro. Ya lo digo. Bueno, pues ganamos 2-0. Es que debería de haber empatado. Al menos el anterior partido. No debería de haberlo perdido, gente. Sigo sin entender el gol de... De Mikael. Sigo sin entenderlo, gente. Pero bueno. Espero que os haya gustado el partido. Dejar un buen like. Suscribiros. De momento en Platino el voleo a locas. Funciona bien. Ya lo sabéis. Luego ya seguramente en Superstar deje de funcionar. Y sigo sin entender el... Lo de los goles que me hacen a Calusia. No entiendo. Pero bueno. Lo he hecho, gente. Nos vemos con más videos de Captain Suasa. Un abrazote. Chao, chao.